Minuto cero en acción Ahora ya tenemos portón, tal vez ahora ya no van a ingresar personas que cruzaban al frente, ¿no? Ahora tenemos un poco ya seguro y más tranquilo va a ser el patrimonio del club, ¿no? La necesidad de tener seguridad en el escenario deportivo generó una idea Idea que nace de Henry López, el utilero, y Alberto López, el portero Tras su entrega oficial, recordaban como le pidieron apoyo a Johnny Flores Porque ningún dirigente se preocupaba por la seguridad del escenario ¿Recuerdas cuando le hemos agarrado aquí a don Johnny para que nos colabore con la puerta? Sí, sí, Chaquita, aquí nos hemos hablado, don Johnny, que nos colabore con la puertita Así para tener un poco de seguridad, ¿no? Sí, porque lo dijimos que nadie se preocupa de aquí, ya estaba la pared Faltaba hacerlos, cambiar los pilares y cambiar, y poner la puerta, ¿no? Sí, justamente, Chaquita, mira la puerta, mira el garaje de alta, ya este, el muro ya estaba hecho Los machones, todos, solamente nos faltaba el garaje, y mira, para nosotros, para seguridad, ¿no? Más que todo, para nosotros, para los dos, para seguridad, ¿no? Y ahora gracias a don Johnny se ha hecho realidad, porque don Johnny siempre está colaborando Hasta con nosotros mismos, y tú sabes que yo creo que en la vida hay que ser agradecido a don Johnny Porque nos ha colaborado con los calefones también, parte del camarín que ha hecho hacer también don Johnny ahí adentro Y yo creo que nos va a seguir ayudando, ¿no? Porque don Johnny nunca, parece que no sabe la palabra no, ¿no? Sí, justamente, Chaquita, mira, don Johnny, mira, nos ha colaborado en todo, en los calefones, en los camarines Mira, más que todo, más que todo, más que todo, más que, mira, más seguridad que para nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo estoy agradecido, sumamente estoy agradecido con don Johnny Alberto y Genzi, ellos saben de las necesidades que tiene este escenario deportivo Porque los dirigentes que pasaron en los últimos 15 años, absolutamente ninguno le dio importancia Y al final, terminaron con un abrazo, porque su idea se hizo realidad con el apoyo de Johnny Flores